Bienvenidos retoños y retoñas a Earthbound, estamos aquí con Pooh, quien acaba de guardar la partida en la cabeza de teléfono que tiene quien parece ser su padre, que nos acaba de llamar Ness, Chan, y Pooh también, así que no sé, Príncipe Pooh, usted es mi favorito. Claramente estamos en la India, o un país basado en ella, que es la inmortalidad, es la insoportable ligereza de ser, estamos en el Tibet, Príncipe Pooh, me sorprendí que no esté entrenando, pareciera que es todo lo que hace en estos días, ¿por qué no pasa el tiempo jugando conmigo? Estoy tan sola sin usted. Por favor, entre, puede mirar las cosas tanto como guste, por llevarme esto. Bueno, hay lugares en el mundo en el que es muy difícil conseguir eso. Oh, Príncipe Pooh, ¿tiene tan Pooh para jugar conmigo? Felicio, pastelito, pastelito. Acabo de asar y comer algo de ajo, así que el cuarto a una pesta. Apesta. Escuché que el Príncipe Pooh está muy adentrado en su entrenamiento Mu, quiero ayudarlo si es que puedo. Pues sabes que soy yo. Príncipe Pooh, es tan masculino. Restaurante Dalaam, aceptamos dólares. Desearía poder recuperar mi Pepe solo tomando agua, aunque no lo he visto antes, he escuchado que el Príncipe puede hacer eso. Supongo que necesito entrenar más. Por cierto, ¿qué es el Pepe? Servimos agua, gachas de arroz y ese tipo de cosas. ¿Qué te gustaría? No tenemos nada, nada, así que no sé qué miro. ¿Qué tenemos por aquí? Un tazón de arroz. No, no puedo dejar de recordar cuando abro cajas en este juego a los dos últimos objetos que podemos encontrar en Undertale. Que uno es un collar, si no recuerdo mal. Jarra de Dilly salsa adentro. ¿Sabes qué haces? ¿Sabes qué haces hacer todo bien? ¿Cierto? ¿Haces hacer? ¡Ups! Así que, Príncipe Pooh. ¿Aún eres popular entre las chicas? Parece que sí. He escuchado que tiene un estilo de vida serio actualmente. Príncipe Pooh. Por acá acabamos de venir, así que... Vamos a hablar con estos conejos. Por muy extraño que suene, hay estatuas de conejos bloqueándote el camino. ¡Ups! ¡Ups! Podrías empujar. Estás en el Mu, el lugar del vacío. Los que entran aquí primero deberán limpiar sus mentes. Si puedes dejar tu mente en blanco y aprender el verdadero significado del Mu, podrás pasar. Mu es Mu. Tienes ojos agudos. Debes ser el Príncipe Pooh. Hace mucho que cumplí con el entrenamiento, Mu. Quiero mostrarte un mayor nivel de inteligencia. Sin embargo, todavía lo estoy aprendiendo y adquiriendo conciencia. Te veré otra vez. En un tiempo. ¿What? ¡Tú! ¡Ah! ¡Príncipe Pooh! Soy un mensajero de su maestro. Él me envió para decirle que debe de tener tu meditación inmediatamente. ¡Príncipe Pooh! Debe regresar conmigo en lugar de quedarse en un lugar como este. Su maestro sí lo desea. Por favor, suba, príncipe. Su majestad debe abandonar esta prueba por ahora. Crea lo que digo. ¡Es la verdad! ¡Pues vamos a creerle! Obviamente no nos vamos a quedar ahí. El monje del equipo. Los conejos siguen ahí. Esta es la niña que hoy me habló. Bueno, supongo que tenemos que subir. ¡Príncipe Pooh! Otro serio, ¿eh? ¡Jeje! Es todo lo que dice. Vuelve a Moo en lugar de la nada. ¡Ey, ey, ey! Hola, ¿eres tú, Nes? ¿Por qué finge la voz así? ¿Quién pretende ser? Oh, bueno, no es la gran cosa. ¡Jeje! Supongo que intentas tener sentido del humor en estos momentos. Bueno, la experiencia es bla, bla, bla. A ver, nos dijeron que... Que debíamos interrumpir nuestro entrenamiento. Conocerense. Pepepepepepepepepepepepe. Pero no, 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 no. Entiendo. Jeje. Pum, 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 pum. Alright, alright. I... I get it, I get it. Pero si Oh, príncipe Poo Me sorprendí que no esté entrenando Pero una muchacha como tú Una muchacha muy parecida a ti Me dijo que bajara Ahora le pongo que no Lo sabía, el entrenamiento lo ha cambiado Estoy siluosa de su entrenamiento A ver, a ver, no sé que nos estemos dejando algo por ahí Contigo ya hablé Me pareces haberte olvidado ¿Sabes qué haces? Haces hacer A ver si le pongo el no Últimamente he estado actuando muy serio Pues vamos a meditar de nuevo Eso es La gracia de meditar es que aunque nos molesten No hacer caso En lugar de quedarse en un lugar como este Su maestro así lo desea Pues vamos a seguir meditando Total, interrumpimos Príncipe Poo Soy el espíritu de tu antiguo linaje Para completar tu prueba Voy a romper tus piernas Perderás el uso de ellas ¿Aceptas esto? Supongo que andaremos flotando Así que Príncipe Poo No puedes caminar Pues tus piernas están rotas Ahora Arrancaré tus brazos Tomaré tus brazos Y se las daré de alimento a las vacas La tomas La toma de tus brazos ¿Aceptas esto? Pepe Ay, no sé qué poner Me va a quitar los puntos de vida que me quedan Ah, Príncipe Poo Sin tus piernas y brazos Solo puedes permanecer ahí Ahora cortaré tus orejas No te importa que tu mueto oído, ¿cierto? ¿Aceptas esto? Así que Príncipe Poo Sin piernas, sin brazos Y sin sonido Por palabras flotantes a través del aire Debo preguntarte ¿Te importa si tomo tus ojos? ¿Quieres vivir en eterna oscuridad? Voy a robar tu vista ¿Aceptas esto? Gameover Gameover Así que Príncipe Poo Ahora solo puedo comunicarme directamente con tu mente Tu mente es todo lo que te queda Al final Tomaré tu mente Aunque tú probablemente no quieras permitir eso ¿Cierto? Así que ¿No puedes contestar? ¿No puedes siquiera moverte? ¿Estás triste? ¿Estás solo? Si pierdes tu mente También pierdes cualquier sentimiento de tristeza ¿Aceptas esto? Tomaré tu mente Príncipe Poo Voy a poseerla Príncipe Poo Has completado tu entrenamiento Tu maestro Jisiki Debe estar complacido Apúrate ahora Y regresa al palacio ¡Ton tonto 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 tonto! ¡Ton tonto tonto! Muy misterioso Muy misterioso Claramente Pu Está sobre Una Una etapa más Sobre la Existencia Estoy orgulloso Has completado el entrenamiento del Mu Yo Yisiki Te he enseñado todo Príncipe Pu Te proveeré un mensaje de los cielos La entidad maligna Que controla toda inmoralidad Se está preparando para el más grande desastre Los únicos que pueden desafiar a esta entidad Son tres niños y una niña Uno de ellos Ness Es el líder de los cuatro Uno de esos niños Eres tú Príncipe Pu Ahora que has completado tu entrenamiento Sal a buscar a Ness De una vez Por todos los seres Y por la misma tierra Rezo por el crecimiento del poder De ustedes cuatro El nivel de Pu ahora es dieciséis Oh vaya La ofensa subió cuatro La defensa tres Velocidad dos Vitalidad uno Coeficiente intelectual uno Y puntos de vida máximo tres Así como los PPs Cinco puntos Y el poder escudo beta Ha sido adquirido El nivel de Pu Toma Teleportar No me digas que Ah Que subió otro Unión más Porque Oh claro Se teletransportó A lo DeLorean A lo Regreso al futuro Mi nombre es Pu Soy aquel que peleará a tu lado Soy el siervo de Ness Obedeceré a Ness Ness Mi vida está en tus manos Vamos a aclapar al hotel Ojo A ver a ver como te cae Ok Es resistente al frío Oh Pero ahora somos cuatro Es cierto Es cierto Es cierto Ojo Ojo ¿ Reporting Univijos ¿Süd Ojo ¿Verdad? Es decir Ojo También Es decir Me ¿Verdad? Aquí estamos entonces tratando de ver que sucede a continuación ahora en el museo de Summers. ¿Cruzando el mar hay un pueblo llamado Scarapa? Es un pueblo misterioso. Es un pueblo de ensueño. ¿Tienda? Soy un profanador de tumbas. Tenía miedo de la pirámide en Scaraba, así que no quise entrar. Pero le digo a la gente que vi unos monstruos parecidos a momias con mis propios ojos. Creo que este es un bonito pueblo. Vuelve cuando hayas crecido. ¿Cuándo hayas crecido? Bueno, ahí tenemos a Poo. Tenemos a Poo en nuestra banda. Acércate más y empezaré a tocar la trompeta. No sé cómo tocará. ¿Ya va para allá? ¿Turirurún? ¿Turirurún? ¿Siguesato y todo bien? ¿Mierda? Bueno, el museo definitivamente no es en el muelle. Pero podría haber sido. Parecen unos ojos. ¡Oh! Foto, 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 foto. ¿Fotografías tomadas instantáneas? Bien, bien. Soy un genio fotográfico, si me permite decirlo. Bueno, prepárate para una memoria instantánea. Mira hacia la cámara. Listo. Dichis. Bueno, podrían sonreír, ¿no? Sobre todo Poo. Juju. Tutú, chiquititumbo, chiquitupupu. Museo, museo. Bien. Tutúú. ¿Qué hacen en la calle, señora? Otro día agradable. Summer siempre tiene días aliadas. Museo Cultural de Escarabá. Exhibición de jeroglíficos actualmente en Reconstrucción. Si estás aburrido, visita el Museo Cultural de Escaraba, podría ser de gran ayuda para ti. Tienen un jeroglífico de la pirámide, Amas Amers creo, por lo que dice su remera. En este momento parte del Museo Cultural de Escaraba está siendo remodelado, aún así quieres entrar, 3 dólares por persona, estudia mucho. Ataúd de Rompasas, el tercero. ¿Por qué me intentaría llamar al señor Cuchara del Museo de Forsythe? Apuesto que se lo quiere presumirme algo. Bueno, dejemos que lo intente, me pregunto qué querrá decirme. ¡Ah! Debo saber. ¡Ah! Esto es tan frustrante. Oh, discúlpame, hablo conmigo mismo. Esa es la música de los extraterrestres. La tonadita. Ataúd de Rompasas, el cuarto. Vasija de entrenamiento de Rompasas, el quinto. Vi a un niño cortito más o menos de tu edad aquí. Él parecía tener muchísimo dinero. Estaba siendo extravagante. ¿Por qué? Caja de lápices de Totten Carmen. Ataúd de Totten Carmen. Me vas a dejar eso, gracias. Sí. Lonchera de Totten Carmen. No se diferencia mucho de la lonchera de lata. Esta habitación está siendo remodelada, sé que no puedo mostrártela. Oh, el niño de samurái está aquí. ¿Acaso él me dará esa gema? ¿Qué gema? No. ¿Disculpa? Entonces lo que él me acaba de dar no es una gema. Ja, ja, ja. Voy a disfrutar mucho de esta gacheta que acabo de conseguir. Fijamos que esta conversación nunca ocurrió. Mientras finjamos, estuve entrando. ¡Ojo! Vienen ataúdes. ¡Excelente! ¿Sientes como si estuvieras experimentando en realidad un gran periodo histórico? La experiencia es mucho más valiosa que una pequeña gema. Ja, ja, ja. El otro día un niño rico vino a Sammers en helicóptero. Él también le tomó una foto a los jeroglíficos. Obtuve mucho dinero de él. Ja, ja, ja. Enfrentarnos a los ataúdes. Ah, hombre destrozado. Por no decir momia. A ver. Algo me dice que Pablo podría quemarlo muy fuertemente. Y no sé, vamos a ver si Pool logra imitar algún enemigo. Bien. Se alcanzó con su mano helada. ¡No! El cuerpo de Ness se solidificó. Poo se relajó y respiró profundamente. Poo no pudo convertirse en el hombre destrozado. Entonces vamos a atacar y ya está. ¡Tenemos la banda completa! ¡Tenemos la banda completa! Tenemos a los cuatro miembros. Ness, Paula, Jeff y Poo. Oh, bien. Bueno, pero... Al parecer la paralización de mona dura un turno. Así que no. Tampoco es para preocuparse demasiado. Tienes atacado. ¡Tú! ¡Wow, wow! No, definitivamente Poo no es un personaje para atacar físicamente. Y bueno, tiene... ¿Este es Poo? ¡Ok! ¡Poo! ¡Poo! Hacía tiempo que no jugaba a Artvan. Por eso... Por eso estoy un poco sorprendido. No... No he recordado que Poo pudiera hacer... ¡Poo pudiera hacer esto! ¡Poo pudiera hacer esto! Incluso... Subió dos niveles. ¿Qué les parece? Poo comprendió el poder de imán PSI. El nivel de Poo ahora es 22. ¡Oh, vaya! Fence subió por 3. Defensa por 1. Máximo punto de vida por 3. Eh... Quería... Eso. Quería ver el estado de Poo. Bueno, de todos. 44 el nivel de NES. Paula 38. Jeff 39 y Poo 22. De todos modos, eso no... El nivel de Poo nos da una idea de lo que sería más o menos normal, ¿no? Eh... El nivel normal que... Podríamos tener a esta altura del juego. Pero... Bueno... Ya saben con el tema del... De grindeo a veces se... Nos pasamos un poco de eso. Eh... Sobre todo por el... Cuando no sabes a dónde tienes que ir. Y te tienes que enfrentar a enemigos. Porque... La verdad no... No... No suelo disfrutar mucho el subir nivel por subir nivel. El hombre destrozado... Ojo, no se volvió 12, eh. Fue derrotado. Fue derrotado. Bien, eh. Subió. Pablo también. Me.. Me... Sí es también, porque... Ok, bueno, pero Poo subió. Je... El nivel de Poo subió. dos niveles y como sube en todas las estadísticas tiri nene confusión alfa no hay problema que el público los jeroglíficos toma para pelear contra los invasores construimos esta pirámide como fortaleza sin embargo nuestros esfuerzos fueron en vano y perdimos a pesar de ello nuestra pirámide fue protegida por los dioses de escarabas los invasores renacerán cada milenio y atacarán de nuevo incluso ahora los invasores están más allá del tiempo y del espacio y construyen su maléfico fuerte o no un lugar fuera del tiempo está más allá de la oscuridad y está mucho más allá y está mucho más allá del inframundo partido la profunda oscuridad está cubierta sin una sola luz sólo aquel que tenga el ojo de halcón podrá perforar la oscuridad la fin que ahora observa todo esperando la llegada de un verdadero verdadero héroe valiente 4 3 2 5 baila en frente de la esfinge al ser prender la amparita bien les vamos a escravar la pirámide es la llave no 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 bueno mientras le hemos hecho hoy la historia no se me ocurre otra cosa que ir con bueno al puerto almuerzo para ver quién nos puede llevar está hasta escaraba porque algo me dice que escaraba está cruzando al mar no sé por qué no espera un segundo aquí tienes una fotografía de los jeroglíficos sólo para ti es una recompensa por estudiar tanto en eso obtuvo una copia jeroglífico usan lo usan en tu clase de civilizaciones humanas jajaja lo puedo usar en cualquier lugar ayuda copia de un jeroglífico algo importante está escrito en esos caracteres antiguos usar les lee los jeroglíficos para pelear contra los invasores contra no otra vez no bueno pero algo que si se me ocurre este por las dos que no sea el puerto que ha llegado que no sea que cruzar el mar se me ocurre un pasar ya que estamos aquí cerquita del hombre de las pistas después de todo nos cobra casi casi nada pero hola es usted el señor tenedor del museo cultural de escrava su voz zona distinta bueno le cuento mi historia brevemente estoy ocupado o ocupado o ocupado He encontrado algo tan extraordinario que las palabras no le hacen justicia ¿Qué quieres decir con quién eres? ¿No reconoces mi voz? Soy yo, el señor Cuchara del Museo de Historia Natural de Forsyth Mire, señor Tenedor, no estoy exagerando, te lo aseguro, es fantástico Es excepcional Vamos a llamar a la mamá de Ness Porque no recuerdo bien si grabé antes, si la llamé antes de grabar El papá, el papá es para grabar, es Cargo Express, Club Stoic, ahí no recuerdo Oh, señor, quiere hacer una reservación, seguro, esperamos con ansias al tenerlo aquí, gracias No sé, al menos hicimos una reserva, así que si no llegamos a encontrar ese lugar Espera un minuto, jovencito, puedo darte una gran pista por solo 150 pesos ¿Te gustaría una pista, no es así? Si quieres navegar a través del océano, ¿qué mejor que preguntarle a un marinero? Eso es todo por hoy Claro, pero no, no, mapa del pueblo de Summers No, no estaba seguro de que Escaraba fuera por aquí Digo que Escaraba estuviera lejos Podría estar por acá nomás ¿A qué marinero? Para llegar a Escaraba necesitas cruzar el mar Sin embargo, un monstruo llamado Kraken vive en el mar abierto Él ataca a los navíos que intentan cruzar ¿Estás asustado? Un poquito, pero igual, quiero ir Gracias, has hecho despertar a mi esposa Dejó de hablar de toda esa patraña seria Sí, trabajemos duro Si tienes valor, súbete a este bote Probablemente veas al Kraken y te sientas mareado Después de todo, solo podría costarte la vida Y eso lo tienes de a gratis La suerte de terminar el resultado de este viaje Entonces, ¿Quieres navegar los mares hacia Escaraba? 20 dólares por persona, está bien para mí ¡Listos! Somos temerarios, nena Bon Voyage Es un poco diferente Ese navío Túrú tú 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene! Ok ¡Un cracken! ¡Bloqueo el paso! Bueno Otro pelea, pero ni lo sueñes No dudo que alguna de estas habilidades Tenga Tenga un buen Nos ayude mucho en el combate Pero bueno Vamos a espiar Primero para ver Por favor que alguien Encaje trueno No golpea nadie Pero si golpea es muy bueno La Kraken emitió una pálida luz verde Los efectos de PSI en el Kraken desaparecieron En NES también En todos Menos mal que no había efectos en el PSI Oh no vi A ver De pronto no me dio muchos datos El Kraken Vamos a seguir usando Digo yo Además el Kraken tiene una habilidad que nos quita Nos quita los efectos del PSI O sea que si hubiéramos tenido escudo, hipnosis o parálisis Bueno Escudo más bien Nos lo hubiera quitado Pienso Pienso El destello No recuerdo que hacía Oye Está buena la música Lo siento Jeff Pero me gustaría espiar de nuevo A ver si descubrimos algo más El remix Bien Seguimos No sé Algo me dice que a los animales marinos les debe afectar el agua La electricidad justamente porque el agua conduce Vamos a usar el destello a ver que tal Y no sé También podemos probar fuego Hielo A ver hielo A ver hielo que nos ha dado muy buenos resultados hasta ahora Podemos usar El gran cohete botella Aunque no está siendo difícil por el momento No sé si vale la pena A ver hielo beta Oh si, si Saca más También gasta más Wow El cohete botella Por favor ¿Cuánto quita el cohete botella? Y yo pensé que Jeff No era muy útil Eh Supongo que todos subieron De nivel La verdad es que Este Este señor Eh Ay Chigisato y Toy Tiene mucha imaginación Esto de cambiar las estadísticas Comúnmente conocidas como agilidad Destreza Defensa Ataque Y todo eso Cambiaron por agallas Coeficiente intelectual Y etc Está muy bueno Oh si Los pensé que ustedes eran unos simples niños comunes Pero derrotaron al Kraken Yo también ayudé en la batalla Arrojé mis pantuflas a la bestia Quizás no lo notaron Perdón Dúm 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 Ok, aquí hace calor ¿Has venido desde Toto por barco? Hay un monstruo aterrador en el mar ¿Lo derrotaste o escapaste? De cualquier forma eres fantástico Que genial está la música Bien, estamos bien ¿Puedo examinar a cada uno? No, nadie Gracias Ahora los combates como por ejemplo que tuvimos con el Kraken A veces tenemos Suerte Y a veces no, a veces nos empiezan a infligir estados alterados De pronto pareció muy fácil y Kraken pero no sé si hubo algo de suerte No, no quiero ningún vendaje de momia Ninguna solicitación permitida por favor Ah, vamos Pensé que... ¿Me podías decir otra cosa? No hay problema aquí No sé si... No sé si... Tratemos de no estar mucho tiempo fuera Oh, cuidado con donde caminas Está sucio Un niño gordito hizo de las suyas aquí en... Algún lugar Ah... Creo que entiendo Jejeje ¿A qué se refiere con qué hizo de las suyas? Tienda de Hassan ¿Se aceptan dólares? Ok, ahora sabemos que son dólares Cuando nos quedamos quietos empiezan a transpirar pero... No... No siempre Es como cuando estamos un poquito lejos de las casas Nos empieza a afectar el calor Ah, que calor ¿Está tu cuerpo bien? ¿Puedo mostrarte algo de mi mercancía? ¿Qué te gustaría? Pues no vendría más alguna toalla mojada No... No recuerdo que hacían... Ok ¿Por qué no compras algo? Tengo una familia que alimentar ¿Artesanos? Oh, tienes la marca de mala suerte en tu cara No, no te preocupes Si quieres saber, humildemente te diré Deberás volver aquí Después de encontrar una situación peligrosa Sin embargo, puede que esté equivocado Y si es así... Mil perdones Las serpientes venenosas cuestan más ¿Por qué un joven hombre como tú necesitaría una? Hola, soy la Serpiente Roja Paz Beso de fuego fertilizador de vello axilar Sí... ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Serpiente? ¿What? Aquí está tu víbora Quién va a cargar esto? Gracias, puedo hacer algo más por ti Sí, tienes algunas cosas buenas Ok, mapa grande No sé, enterarme un poquito Ah no, Paula no Víbora Ayuda por favor Al usarlo en batalla muerde el enemigo y desaparece Puede envenenar al enemigo Las serpientes son tan desagradables Pero tan lindas Oh, no sé lo que estoy diciendo ¿Debería tener una serpiente en casa? Quizás debería preguntarle a un experto Sí, yo también me pregunto Hola, ¿te gustaría algunos condimentos para añadir a tus alimentos en tu hora de comida? Son bastante milagrosos Cuando comas algo el condimento se espolvorea automáticamente Vienen en estos pequeños y bonitos paquetes y jarras ¿De qué tipo te gustan? Eh, no, gracias Ocupan demasiado lugar en el inventario como para llevar condimentos Compré una nariz de cerdito ¿Esto te ayudará bastante? Mientras busco humildemente por trufas mágicas en la profunda oscuridad Tú también puedes aprender a usar la nariz de cerdito con el comando usar en bienes Así que tú tranquilo Nariz de cerdito Si ya tuviste lo que querías, genial Pero si no, bueno, eso sería una verdadera pena Da un buen vistazo a mi menú y decide ¿Hay algo en listado que podrías creer? ¿Qué será? Ah, muleto de cristal Paula y chef Oh, hay algo más que puedo hacer por ti mientras estás aquí Pero lo tendré en cuenta Hola, bienvenido a mi humilde tienda ¿Qué tal uno de nuestros famosos manjares de escrava? Contamos con una variedad de cosas ¿Qué te gustaría? Croqueta de frijol, sopa molo queisha, kebab Debe ser algo parecido al kebab Kebab, huevo cocido, huevo fresco, taza de café, botella de agua El sol está implacable hoy Así que por favor, cuídate Si vas a ir a la pirámide, prepárate bien Y estate listo para lo que pueda ocurrir Ok 100 dólares por noche en una habitación sencilla Está interesante lo que acaba de decirnos el hombre del camello Porque tiene pinta de De ser medio complicado el viaje A partir de lo que pueda pasar ahora Tiene música el hotel No hables tan fuerte, ¿qué quieres comprar? Tengo lo que necesitas Bomba, superbomba, cohete de botella Gran cohete de botella La superbomba, si no me equivoco Puede hacer unos daños a nosotros también Así que vamos a llevar algún gran cohete de botella ¿Quién lo va a llevar? Sopa de Kraken Excelente de manera que nos arreglaramos ¿Algo más? Creo que no le podemos dejar nada más, ¿no? A Jeff A ver Pero sin lugar a dudas vamos a poder hacer espacio A ver Sopa hecha de la aleta del monstruo marino conocido como Kraken Esta bestia vive en el océano de la costa de Summers Muy costosa, pero un estímulo de poder está garantizado Pasta de Summers Pasta de Summers Es un platillo de pasta cuya leyenda dice que era el favorito del rey Summers III En el siglo XVI En ese entonces había varios grandes chefs confiados de sus habilidades culinarias Siempre yendo y viniendo del palacio de Summers Un día la esposa del rey Summers, Ana Summers, dijo Oh, ¿qué nos daría por una deliciosa pasta? Bueno, dejémoslo en eso La historia es muy larga para decirla completa Pero es realmente una hermosa y conmovedora historia Alcomano te ayuda a recuperar cerca de 110 puntos de vida Chupavida glotón Artículos para Jeff Succiona algo de punto de vida del objetivo enemigo Entre más PV tenga el enemigo más obtendrás Puede ser usado varias veces Vamos a darle por ejemplo la toalla A Paula Algo más que le puede dar Jeff a Paula Prácticamente Todo, todo, ¿no? Lo que, lo que no es Lo que no es exclusivo de Jeff Vamos a comprar dos más Solamente por todo el daño que provoca Que le provocó al Kraken principalmente Pero Ay no, le di a puh Bueno, ahora se lo da puh Pues por supuesto que Jeff A esta altura del juego me parece que es más Más útil ir preparado a un lugar que los objetos que podamos conseguir en el camino Así que más vale ir algo llenitos ¿No? Que quiere esperanzado que Oh, vamos a conseguir muchos objetos en el camino Y más vale dejar espacio No, me parece que no Internacional del sur El gran hotel El valor de nuestras habitaciones varían entre 60 Y 400 por noche ¿De qué depende, por favor? Aunque de momento solo tenemos disponible la suite de superlujo Bueno, sí que nos van a con las 400 A veces me encuentro escorpiones Es poco probable que salgan Pero uno nunca sabe De 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 Amén.